Microsoft ha anunciado que su servicio de alojamiento de archivos OneDrive dejará de ofrecer soporte de recursos y actualizaciones en los dispositivos con sistema operativo Windows 7, 8 y 8.1 a partir del 1 de enero de 2022, de modo que solo se podrá acceder a estos documentos en imágenes de manera manual desde la web. Según ha aclarado en un comunicado, esto no significa que los usuarios que mantengan versiones del sistema operativo de Microsoft menos actualizadas no puedan acceder a este servicio, sino que deberían hacerlo desde la web a través del navegador y no desde la aplicación de la nube. De ese modo, para compartir y editar archivos tendrán que acceder a ellos por esa vía. Para evitar que esta actualización suponga interrupciones en el servicio a partir del inicio del próximo año, la compañía ha animado a los usuarios que aún mantengan estas versiones de su sistema operativo que descarguen las más actualizadas como Windows 10 o Windows 11. Asimismo, ha anunciado que tanto Windows 7 como Windows 8 seguirán funcionando hasta el 10 de enero del 2023. Este cambio se debe a que Microsoft pretende cerrar los recursos en las nuevas tecnologías y sistemas operativos y de esta manera proporcionar a los usuarios la experiencia más actualizada y segura, según ha declarado la gerente de marketing de productos Ankita Kirti. Para Marca TV, Schubert García.